Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que les termine mi video He hecho un video de finos, matas y braves views Y ahora nos vamos a hacer la parte del evento, de los sentimientos del lago o la esfera amorfa Vamos a conseguir los 50 fragmentos de Yuna restantes Bueno, les voy a decir que van a necesitar Voy a ir con Waka, con Seymour Con el antiguo Auron y, obviamente, Yuna, que es la que se va a acarrear todo esto Primero, es un espíritu la esfera, así que Vamos a mostrar la parte Vamos a ir con Waka, que va a ser otro tanque físico, autoprovoque, full evasión Y va con la carta de Tulien ¿Por qué la carta de Tulien? Porque tiene 50% de provocación pasiva Y 30% de evasión física Y tiene cupo amuleto, que le da el otro 50% de atracción pasiva Y hacemos 100% Tiene su propio Super Truck Master, que da 30% de evasión física Tiene el sombrero de Bruce, que da 15% Y el chaleco de Jita Inovision, que da 30% de evasión física Que nos da un total de 105% de evasión física Y tiene 300% de mata espíritu Y acá le puse un accesorio de ataque cualquiera Porque podíamos ponerle cualquiera Yo le puse el Super Truck Master D Tifa, pero vamos a ponerle uno más económico O uno más ligero Vamos a ver Este, pendiente de aleteo Para los antiestados alternativos Ya tenemos, pero no necesitamos mucho para ganar esta batalla Muchachos Vean 700% de mata espíritu Tiene maestro del destino Para aumentar el ataque con una sola arma en ambas manos Tiene hola C, Erulia Porque lo que tienen que hacer muchachos Es no ponerle elementos a los atacantes Porque si lo atacan con un elemento con el cual le van a hacer daño En ese turno le van a hacer daño Pues en el próximo se va a poner un buffo De resistencia elemental a ese elemento Y se hará débil Al contrario Ejemplo Si ataco con luz Que es el que voy a hacer daño Ese turno le haré daño Pero si no lo bajo En el próximo turno Se va a hacer resistente a luz Pero débil a oscuridad Tiene mata espíritu plus Tiene me encantan los chocobos Y hola C, Erulia Para compaginar al final Y Y vemos a Seymun Que también tiene hola C, Erulia Tiene el turn master de Yuna La de 5 estrellas Que llega a 7 El super turn master de Fina Que llega a 7 Con un escudo especial Vestido de El Prem Que es el super turn master que da vitalidad Luego se consume el PM de 20% Alcantar Y Aumenta la velocidad De la barra de llenado de estallido límite Tiene el super turn master de Fina Margarita O Fina Fina Margarita playeras Tiene Capa parecida que nos dieron en el Vision World pasado Tiene anti estado alternativo Y anti paro Tiene el turn master de Luka Encantadora Que da vitalidad 300 Magia 30 Defensa especial 45 Y 30% extra de vitalidad Tiene su propio turn master Tiene el turn master Tiene lealtad de incuestionable Que el super turn master de Vash Protectora del bosque Es que el turn master de Melia O la cerulia Y tiene la carta de Melia Que nos da vitalidad Nos da mucha vitalidad Y especial 70% Y llevaremos a Auron Para llevarlo No mas Tiene su propia espada Tiene la bandana azul Que se consigue en este Vision Warrior Ya lo completé Ya lo completé Ya maxé todo Hagan lo mismo porque los accesorios Y las materias valen a pena Que nos da también Mata muertos Mata espíritus 50% físico y mágico Recuerden Que es un espíritu esto Tiene para PM Tiene el traje de Rivera Que da 200 PM Un collar de ayuno Para hacer algo El accesorio que nos tiene En el evento de Taivas Me encanta Nos chocos Para los estados alterativos O la cerulia Mata espíritus común Que da 50% Mata espíritus Y sinergia de Fenril Que da vitalidad Y PM 35% Y la que va a cargarse todo Va a ser una En modo normal No tiene nada En forma brave Tiene el super true master De Braska Que es de dos manos Que hay que usarlo Para que tendra Variance en daño Y agarra los matas Y aparte que nos da Aumento de daño de evocación Y de esper 25% Lo cual viene muy muy bien Tenemos el super true master De Yuna La de 5 Que llega a 7 Ay Perdón Que nos da Alma de evocador Que aumenta el daño de esper evocados 20% Diadema de Rydia Alma pura Que nos da aumento de esper evocados 20% Y 10% Más De todos los parámetros Al vincular un esper Tiene su propio super true master mejorado O ya el de Yuna Plus Que recuerden que es Lo mismo Daño del 50% Y Semon Plus Que nos va a aumentar El daño de esper 8000% Recuerden que antes era 4000 Y está duplicado Así que Muy bien Antes de Para hacer más daño Y también Aumenta sus parámetros 500 de ataque De especiales Base Y también De ataque Pero eso es más que nada para ti De ataque Y tenemos Hablando de Vision War El accesorio De Vision War Que nos da aumento de magia y especial 50% Al llevar una sola arma En ambas manos Y tiene 45 de magia y 45 de especial Y resistencia elemental Y en habilidad Tenemos su propio true master Que aumenta el daño de evocación 30% Y aumenta el daño de combo 100% Madre Invocadora Suprema 60% de magia Y aumenta el daño en los esper evocados Un 40% Y aumenta los parámetros Un esper 40% Y 30% de daño de evocación Y Pacto con los Sideros Que nos da daño de evocación Y daño de esper evocados 20% Y Calma Eterna Plus Que se consigue también En Vision War Aumenta el daño límite 50% Aumenta el ataque Defensa, magia Y especial del usuario Al llevar una sola arma En ambas manos Para darnos un total Mata Espíritu 150% Físico y mágico 325 de daño de esper Daño de evocación 25% Creo que vamos medio flojardi Pero va a ser suficiente Y 300 de daño límite Como les dije en el video anterior No tengo mucho daño de evocación Lo tengo que recuperar Así que Esto es lo mejor que pude hacer Para ustedes Y medianamente accesible Pues usé el anillo de hadas Y Calma Eterna 5 Y su anillo mejorado Recuerden que los despert también da Mata Espíritu Ejemplo Yuna que tiene a baja mood Le da Mata Espíritu Físico y mágico 50% Rubi A Shinyu Le da Mata Espíritu 50% físico Y Leviathan Mata Espíritu 125 Mágico y 75 Físico Lo cual le vendría mejor a Yuna Pero lo prefiero dejar así Muy bien gente Le mostró la carta que tiene Yuna Tiene su propia carta Que le da Especial 80% Mata Espíritu Físico y mágico 100% Y aumento especial de base a ella 500 de especial La unidad de final fantasy 10 Bien, ahora si le mostró el equipamento Las cartas Lo esper Y los accesorios Vamos a la batalla Le voy a mostrar que hacerlos Se preocupen paso a paso El enemigo Es simple Ataca a una sola unidad Físicamente Y también hace ataques Medio de especial Por eso llevamos a Seymour Como no lo podemos atacar con elementos Lo que vamos a hacer primero Como lo mostré antes Nadie tiene arma elemental Nadie va a atacar con elementos Así que Lo primero que vamos a hacer es con Waka Usar su límite Con Seymour Vamos a activar la barrera Y de paso a potenciarnos Proteger Mágico Plus Que nos va a potenciar 230 Cada parámetro ataque Magia, defensa y especial Y nos va a reducir el daño 50% Con Waka activamos su límite Con Auron Solo nos defendemos Con Juno el primer turn Nos vamos a defender Pompadarrero Pompadarrero hasta el tercer turno Nos va a hacer ataques físicos Y la parte del ataque de especial Que Seymour va a absorber Tranquilamente por toda la vitalidad Y especial que tiene A la con Waka Que vamos a hacer Vamos a activar su Magnus Mi pelota hace estragos Que aumenta su daño de agua Un 30% Y rellena su barra de Elby Con Seymour Vamos a defender Con Auron Vamos a defender Y con Juno Vamos a activar otras habilidades Conocimiento de bastones Que reduce la residencia A bastones 30% Por 4 turnos Yo puedo volar Que va a aumentar el daño de habilidad De Eruz 30% Y aumenta su especial 280% Y el daño de Elby 200% Durante 5 turnos Y rellenara su barra límite Y Seymour Plus Salmon De Ejemon Que nos va a aumentar El daño de evocación Que es lo que queremos justamente Porque recuerden Que el límite de Yuna Le hace base a la especial Y al daño de evocación Recuerden que el daño de evocación Tenemos 225 Defendemos con Seymour Y con Auron Y con Yuna Activamos los buffos Y el próximo turno gente Lo liquidamos Ya pueden liquidar el segundo turno Porque yo lo quiero hacer en el topo Para joder Nomás Para darle algo de esperanza al bicho Ah No se le puede buffar Defensa especial Solo se le puede buffar Al bicho Ataje y magia Pero Waka Recuerden que al comienzo de la batalla Ya debufa 70% De todos los parámetros Y 80 resistencias elementales Pero su límite De buffa 120% De todos los elementos Y 87 de defensoria especial Ahora Con Yuna ¿Qué vamos a hacer? Haremos su límite Con Waka Vamos a hacer Hola Cerulia Con Seymour Hola Cerulia Y Auron Otra Hola Cerulia Recuerden que Hola Cerulia Es el True Master Del Mago Alto Invocador Alto Mago Invocador Brasca Que definió en Fantasy X Y recuerden sacarlo Porque es muy buen True Master Para que si no tiene muchas materias Para compaginar con los aliados Viene muy bien por este tipo De batallas Y ahora si A la cuenta de 3 Mandamos a Yuna Y acabamos Y acabamos con esto A la cuenta de 3 2 1 Ya Yuna Y ahora Y patatín patatán El enemigo murió Como verán solo le damos una Yuna Si queríamos podemos mandar a Tidius Pero sería Más abusivo Pero no es necesario Ah y si van a ir con Tidius Recuerden esperar al tercer turno Que se active su super límite Hacer lo mismo con Yuna Activar las Magnus No atacar Y van a hacer lo mismo Como verán Yuna sola Se carrea esto Fácilmente Solo necesitan una Yuna Si no tienen una Yuna Pueden llevar a Tidius Es lo mismo Pueden ganar igual Y bien gente Esta es mi humilde batalla Contra la esfera amorfa O los sentimientos del lago Como les dije antes Esta es la razón Que tienen que hacer Completar la misión Ninguna leyenda o knockout Ganar en 10 turnos o menos Y no usar continuar En fin gente Espero que les haya gustado Mi humilde batalla Mi guía para ustedes Díganme en los comentarios Si tienen problemas Que unidades No tienen ciertas unidades Cierto equipamentos Yo los voy a ayudar Con todo lo que pueda Ustedes saben que yo Voy a hacer videos Para ayudar a esta hermosa comunidad Que también me ha apoyado Y también me ha recibido En fin gente Yo soy XM Les mando saludos Desde Argentina Y hasta la próxima 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 Y hasta la próxima